Ahora ya podremos descargar la última versión de Ubuntu desde la Microsoft Store. Por si no sabías, Ubuntu ya está disponible para ser usado en su última versión, la 18.04, y Microsoft va en serio con la integración de Linux en Windows 10. Solamente han tardado unos pocos días en adaptar y ofrecer Ubuntu 18.04 disponible desde la tienda Microsoft Store, y esta es solo una de las versiones de Linux disponibles para Windows 10. Desde la actualización, Fall Creators Update, se estrenó la integración total de Linux en Windows 10. Desde ese entonces ya se pueden utilizar como cualquier otro programa. Se trata de una solución dirigida principalmente a los desarrolladores que quieran disponer de un entorno de pruebas para sus aplicaciones, sin depender de máquinas virtuales. Hasta el momento las distribuciones para Windows 10 eran Ubuntu 16.4, SUSE Linux Enterprise Service, OpenSUSE, GALI Linux, Debian, y ahora han anunciado que ya está disponible la nueva versión de Ubuntu, que es la 18.04, y la podremos descargar desde Microsoft Store. Pero lo que es mejor es que tendrá soporte por 3 años. Microsoft ahora también dice que es posible utilizar Ubuntu en dispositivos ARM, ordenador con conjunto reducido de instrucciones. Como ves, Microsoft sigue en pie con la idea de integrar a Linux en Windows 10. ¿Tú cuál crees que sea el motivo por el cual Microsoft está integrando Linux en su sistema operativo? ¿Será que de verdad Windows 10 es muy malo? Déjame tu comentario aquí abajo. Si tú quieres suscribirte al canal, puedes hacerlo completamente gratis. Estamos subiendo videos diarios. Yo soy Master, un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!